¡Hola amigos! ¿Qué tal están? Estamos de regreso en el canal, por supuesto, con un video más de El Mundial en PES 2018. Estamos jugando con Brasil y bueno, pues aquí están los grupos. En estos momentos estamos muy complicados con Brasil porque llevamos 3 puntos y jugamos contra Serbia el último partido y tenemos que ganarlo sí o sí o estamos por fuera del Mundial. Y se supone que hemos hecho la simulación donde Brasil llega a la final a enfrentar, bueno, a Alemania, pero aquí Alemania también está súper jodido porque lleva 3 puntos Corea y México. Si ganan, superan a Alemania. Así que esto está cambiando por todos lados. Colombia, miren, el grupo de Colombia, amigos, 3 puntos todos, por favor. Y hoy conoceremos quiénes serán los clasificados a la siguiente fase del torneo. Por otro lado va Cristiano Ronaldo arriba con 3 goles de goleador. Ahora nosotros vamos aquí con Greg Jesús con 2 goles. Suena el himno brasileño. Ahí está, Greg Jesús, nuestro goleador, Thiago Silva. Nada amigos, rueda la pelota en Rusia 2018. Brasil sufre algo que no esperaba Brasil, pues se le ha complicado muchísimo frente a Suiza. Es que Suiza es un espacio, la verdad. Trae muy buenos jugadores, no va a ser un rival fácil. Y aquí ya recupera Fagner. Venga Fagner, Thiago Silva, salimos. Bien, vamos. Este es el ataque de Brasil del gol. Tómala, Greg Jesús. Devuelve un poco porque Neymar está muy detrás. Oh, qué gran ruleta de Neymar por allí. Pisa la pelota. Lo está dejando atrás. Uy, es que no le pierde marca a Neymar, no le pierde marca. Ahí vamos. Pulinho, le voy a pegar de mi distancia. Pulinho, engancha. Dios, 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 Dios. Difícil, difícil por ahí. Difícil por ahí. Ya me está aguantando. Tómala tu compañero. Devolvemos por allí. Neymar. Uy, pero qué. Dios, le han picado un coazo allí. Son tres manes dándole a Neymar. Oh, tarjeta amarilla. Lo es que lo hemos visto claros, amigos. Un coazo en la cara. Ahí estaba. Neymar iba a controlar el balón. Le llega uno, le llega el otro. Tum, el puño en la cara. Y es muy peligroso porque el que cobra nada más y nada menos que es Neymar. Chuyol, amigos, este golazo. ¡Oh! Sácalo, dice Neymar. Quitarse la camiseta. Porque se ha marcado el golazo Neymar en el minuto 10. Tiro libre, por lo general. Todos los tiros libres me los tapan, pero hoy no. ¡Neymar Jr.! Qué cobro. Estábamos muy cerca. Lo pasa por encima de la barrera del portero. Ni se tira porque es que nunca va a llegar allí. Y nada, nos ponemos 1 a 0 con golazo. ¡Buah! ¡Qué golazo! Se lleva la tarjeta amarilla de Neymar Jr. por quitarse la camisa. Apenas empezando el partido. Mala decisión. Es que los comentarios me habían dicho que celebrara quitando la camiseta. Así que, pues, lo he celebrado así. ¡Uy! Ojito con la reacción de Serbia. La reacción de Serbia. ¡Uy! De puñetazo allí. ¡Alison! Bueno. Más seguridad. ¡Alison! Vamos. Neymar Jr. ¡Ya se mueve! ¡Gracias, Jesús! ¡Tómala! Ahí está. El pase para el primero para... ¡Gabriel Jesús! ¡Buen enganche! ¡No! ¡Y falla! ¡Gabriel Jesús! Tiene que afinar un poco más la puntería porque el pase ha sido perfecto de Neymar. Ahí está. ¡Uy! ¡Qué pase, compañero! Y el enganche. ¡Uf! Con el taco. Deja jugado al defensa y el tiro del tío. Lo hizo muy bien hasta ahí. ¡Venga! Otra vez Neymar que ya tiene amarilla. Muy buena la pisa de la pelota de Neymar. Dos horas en la marca. Me van a alcanzar. Me alcanzan. ¿Quién acompaña acá atrás? Ahí estamos con Fernandinho, amigos. Neymar comienza a volar en este partido después de que marcó el gol. Se pone con... Dos goles en el mundial. ¡Marcelo! ¡Marcelo! ¡Uy! ¡Ahí lo va! ¡No! ¡Dios! De todo pasa en el área. De todo pasa en el área. Los serbios muy rudos. ¡Hoy estamos! ¡No! ¡Y falla Fernandinho, amigo! Tenemos que asegurar este partido. Tenemos que meter todo lo que... ¡Uy! Miren cómo le han entrado a Marcelo. Por favor. Si eso no es penalti, no sé qué es penalti. Ahí viene el enganche. Perfecto, Fernandinho. Y eso debe haber sido gol. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! A ver, que ya viene aquí Marcelo. Muy buen centro. Es que... ¡Uy, el portero! Por poco se le escapa el portero. Strugat. Me hizo muy bien la jugada allí. Ganamos de cabeza. El portero. Bueno, bueno, bueno. Por poco. Alisson, manos de la tequilla. Vamos, vamos, vamos. Salimos. ¡Alisson! ¡No! ¡Oh, qué mala suerte! El jugador mío le ha tocado el balón y le ha desviado a Alisson Milosek. Ahí el cabezazo. Nadie cabecea ese balón. El portero tapa una y a la segunda desviada. No. Mala suerte. No, 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 no. ¡Oh! ¡Cómo le hemos sacado la pelota ahí! Increíble. Miranda pide penalti. Malipio no lo pudo haber quitado a Miranda. Increíble la recuperación allí. Por favor. Minuto 26 y sigue atacando. Venga, Marcelo. Tiene que llegar. Marcelo. ¡Ay, ay, ay! ¡Bueno! Alisson no llega por poco. Entra el segundo. Tómala, compañero. Ahí está la pared. Juega por aquí, por adentro. Ya viene aquí. ¡Casimiro! ¡Oh! ¡Oh! Se me ha descargado el control de malición. Bueno. Bueno, ¿dónde está la defensa? Me pregunto yo. El central es Marcelo en estos momentos. Ahí viene el centro, Marcelo. Venga, salva a Marcelo. Se malo que hay. Dios, qué golazo. Qué golazo. Me hacen tacos en el área. Ahora la pregunta es, ¿podrá Brasil empatar estos minutos 31? Aún hay tiempo. ¿Cómo juega Serbia? No sé. ¿Será Serbia el equipo revelación del Mundial? Dios mío. Fagner. El más chiquito ganando de cabeza. Dios. Se defiende. Se defiende Brasil. Y se va a decir, menos mal. Se nos va el primer tiempo 2 a 1. Y estamos por fuera del Mundial. Tenemos que marcar un gol para empatar. Y no sé si por diferencia de gola que hacemos a clasificar. Pero la idea es ganar. Y estamos en estos momentos muy abajo. Vamos Brasil. Brasil no se puede quedar por fuera del Mundial. Ahí está. Coutinho. Muy buen pase. Bueno, Gabriel Jesús aguanta. Mucha gente, mucha gente, mucha gente. Gabriel Jesús se mete. Ahí está Gabriel Jesús. Ay, empata Gabriel Jesús, amigos. Increíble. ¿Cómo la pone al palo? Por fin. Dejan que se desmarque Gabriel Jesús. Ahí estaba. Engancha. Devuelve el pase. Y Paulinho se la pone a Gabriel Jesús para que volea. La ponga lejos del portero. Uy, por poco no entra. Es que donde peguen el palo y salgan, por favor. Bien. Vamos, Tiago. Perfecto. Paulinho. Paulinho. Toma la, compañero, de una. Uy, qué gran pase. No la pierdas, compañero. Ahí está, Neymar Junior. Oye, 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 oye. ¿Cómo están entrando? ¿Cómo están entrando? Uy, ven enganche. Casemiro. Le quema la mano. Uy, sale allí el defensa. Le quema la mano al portero que no puede tener ese balón. Ya está, balón nuestro. Qué gran recuperación, Casemiro. Se mete. Primer palo, Gabriel Jesús. Oh, la clava por encima del portero, Gabriel Jesús. Un gol más. Vaya centro. Bueno, la recuperación del Casemiro, sin duda allí. La presión fuerte. Ahí el 7, el 7 ya no tenía nada que hacer. La pierde ante dos jugadores. Luego la pide Gabriel Jesús. La peina. Y el portero, bueno, no alcanza. En estos momentos 3 a 2. Se clasifica Brasil a la segunda fase del torneo. Porque estábamos quedando por fuera. A ver, cómo va a reaccionar. Minuto 63. Se va a venir con todo, seguramente. Muy bien, Tiago Silva. Ahí va. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, Tiago. Tiago, estas cagadas no se pueden hacer. Estas alturas del torneo. Bueno, el centro. Marcelo. Bien, Marcelo. Ganando allí de cabeza. Bueno, le va a pegar ahí. No, y la clava. Y la clava. 3 a 3. Por favor, ¿dónde se ven estos partidos? O sea, allí Marcelo un poco complicado ganando. Y le va a quedar al jugador este que la clava de una. Increíble, la verdad. Qué tirazo. Entra Bucsic. Yo creo que vamos a hacer cambios. Se vienen los cambios en Brasil. Entra William y entra Firmino. Sale Paulinho y sale Filipe Coutinho. Bueno, no pasa nada, amigos. 3 a 3 el partido. Está de infarto. El que gane aquí va para la siguiente fase. Uy, venga, Gabriel Jesús. Aguanta, Gabriel Jesús. Muchos hombres a la marca. Uy, le entran con todo. Bueno, Valo. Nada más y nada menos que para Neymar Jr. Féngaselo desde ahí. ¡Oh, venga! Neymar, amigos. Pon el gol de irse adelante. Muy bien, Neymar. Por fin un tiro bueno de Neymar. Estaba teniendo tiros con Neymar, pero que ninguno lo había colocado allá al rincón. Bueno, ahí estaba. Aguanta a Neymar, aguanta a Neymar. Le dan el espacio. Nadie presiona. Bien curva. Uy, el portero no llega. Es que le han dejado mucho espacio para correr a Neymar. Y el balón lejos del portero. Que curva le pone. La figura en el partido puede ser Neymar. Gabriel Jesús también llevó goles. Entonces, minuto 83. Y se le está acabando así el tiempo a Serbia. Y si no se tiran al ataque, o por lo menos a recuperar rápido la pelota, no van a alcanzar. Minuto 85, amigos. Últimos ataques de Serbia. Está quedando por fuera del Mundial junto con muchos equipos. Porque después de este partido, vamos a ver quiénes son los clasificados. Uy, va el pelotazo allí. Marcelo controla. Muy bien, Marcelo. Muy buena recuperación. Neymar está acabado. Está muerto Neymar. Vamos a abrir todo por allí. Que está William. Tómala, William. No, que pases son estos. Que pases son estos. Bien. Minuto 87. Brasil no llega con los goles aquí de cabeza puede ser. Uy, de palomita. ¿Qué me cuentas? Vamos, Thiago Silva. Uy, que sucio, hermano. Que fucking sucio. Venga, Marcelo. No. No, 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 no. ¿Cómo puede correr más? No lo toqué. No lo he tocado. ¿Lo toqué o no lo toqué o no lo toqué? Se ha tirado, amigos. El árbitro ha amonestado al delantero este porque se ha tirado. A que le pitaron un penalty no se puede hacer más sucio en esta vida, amigos. Creo que aquí va a pitar el árbitro. Llega el final del partido. Gabriel Jesús, Neymar. Los goleadores en el día de hoy. Y nos da la clasificación a la siguiente fase. Vamos a ver quiénes son los otros clasificados. Espero Colombia haya logrado clasificar. Bueno, que Sudamérica hayan logrado clasificar todos, por supuesto. Por supuesto, están contentos porque estábamos casi por fuera empezando el partido. Porque íbamos perdiendo. Luego de mano de Neymar y de Gabriel Jesús. Bueno, nos metemos arriba en el marcador. La figura de Gabriel Jesús con 7 puntos. Bueno, también Neymar con 7. Y vamos a ver cómo quedan las tablas en estos momentos. Esperemos que Colombia logre clasificar. Uy, Colombia le gana a Senegal 3 a 0. Se mete y Colombia en la siguiente fase. Suiza empata con Costa Rica. Serbia, bueno, pierde contra Brasil, por supuesto. México y Suecia empatan 2 a 2. No sé si le alcance a México. Corea del Sur pierde contra Alemania. Panamá gana. Uy, Panamá le metió 4-1 a Tunes. Por favor, Inglaterra pierde contra Bélgica. Colombia 3 a 0. Japón le mete 3 a Polonia. Y bueno, queda allí Uruguay derrotando a Rusia. España también gana. Argentina empata con Nigeria. Francia también gana. Portugal empata con Irán. Y bueno, vamos a ver la tabla. En el grupo A, clasificado Uruguay con 9 puntos. No perdió. Egipto con 6 segundos. Se clasifican los dos. España y Portugal también clasificados. España, bueno, se fue lejísimos. Portugal sufrió un poco. Irán tenía chance. Francia y Australia. Perú no puede ganar ningún partido. Y bueno, se queda por fuera del Mundial. Aunque creo que Inamarca debería haber clasificado. Argentina y Nigeria también clasificados. Se queda por fuera. Croacia. Y bueno, Brasil. Aquí nosotros quedamos segundos. Con solo un punto de Suiza pudimos ser primero. Suecia se clasifica primero. Segundo Alemania y México. Bueno, solo logra sumar dos puntos. Se queda también por fuera. Es un grupo muy difícil para México. Así que, nada. Suecia, Alemania. México e Inglaterra también se clasifican. Panamá por fuera. Y Túnez. Bueno, Panamá por lo menos pudo ganar un partido. En el grupo E, Colombia. Japón y Colombia. Los dos con seis puntos. Lograron clasificarse Polonia y Senegal. Bueno, perdieron. Y quedaron apenas con tres puntos. Este grupo es que ganaron el último partido clasificado. Y bueno, ahí están los que ganaron. Vamos a ver cómo quedan las tablas para los siguientes enfrentamientos. Los octavos de final. Y vamos a ver quién es el goleador en estos momentos en el Mundial. Se viene un Brasil. Suecia. El Suecia. Zlatan Ibrahimovic. Así que, en este momento en la tabla. Uruguay se enfrenta a Portugal. Duro partido. Francia y Nigeria. Seguramente va a ganar arriba Uruguay. Porque, según parece, no ha perdido ningún partido. Viene súper fuerte. Así que va a ganarle a Portugal. Francia y Nigeria. Ahí, bueno. Supuestamente tiene que ganar Francia, ¿no? Suiza-Alemania. Va a ganar Alemania. Bélgica-Colombia. Y está difícil para Colombia. Va a ganar Bélgica. España-Egipto. Gana España. Argentina-Australia. Suecia-Brasil. El de Zlatan. Y, bueno. Inglaterra y Japón. Clasificación en goles. Se mete arriba Gabriel Jesús con cuatro goles. Griezmann segundo también con cuatro goles de Francia. Neymar. Ronaldo no puede meter en el último partido. Sigue ahí. Y el equipo sueco no viene con Zlatan y Uraimovic. Ok. No viene con Zlatan y Uraimovic. Viene con otros jugadores. Se supondría que este partido tendríamos que ganar fácil. Así que, pues, nada. Así que, nada. Espero les haya gustado este video. Hoy solo fue un partido. Dejen mucho un me gusta para comenzar lo que sería la siguiente fase del torneo. Y en el próximo video tendremos los octavos de final. ¿Quién se clasificará? Dejen aquí abajo sus comentarios. Un saludo a todos. Y nos vemos en la próxima. Saludos.